Y Santiago Jiménez, en lo que va del 2022, es el mexicano con más goles anotados. Diez hasta el momento. Y, a ver, de goleador, de goleador a goleador. Creo que es bueno, es bueno para Santiago Jiménez, aparte que se ha hablado mucho de la posibilidad de poder ir a Europa. Yo lo vería bien, va a una liga que no es tan complicada, por decirlo así, la liga holandesa. Tiene condiciones, tiene buena estatura, tiene un buen respaldo de la familia y eso es importante. Peleará por ese puesto que se abrió con la amplitud de los jugadores para el Mundial. Seguramente lo está haciendo con Jerry Martín. Por el regreso de Funes Mori, casi te puedo asegurar que es el que acompañará a Raúl. Sí, para efectos de selección nacional es una estupenda noticia. Tú jugaste en Europa, anotaste goles en todos lados. ¿Qué consejo le darías a Santiago Jiménez? En este momento yo creo que sí sería bueno. ¿Con el Mundial tan cerca? Sí, sí. Sí, porque lo hablábamos ayer en Picante. Si el equipo lo requiere, si el equipo lo pide, si el técnico ya le dio el visto bueno, seguramente tendrá minutos. También en Cruz Azul, la confianza al 100% no se la han tenido. Se la ha ganado porque le han dado oportunidades y porque ha habido lesiones y otros jugadores o llegan tarde. Hoy para este torneo también Cruz Azul fue en busca de un 9. Sí. Tratando de entender que a lo mejor con Santiago no podían estar totalmente seguros, que podían alcanzar lo que querían. Y él se ha mantenido porque realmente ha aprovechado las oportunidades. Y para mí creo que anímicamente le ayudaría muchísimo. Se sentiría muy bien, valorado en ese sentido. Es decir, que alguien más esté fijando en ti significa que estás haciendo las cosas bien. Cuenta mucho para efectos de que sea el Feyenoord quien lo tiene en el mapa, que sea Dennis Teclose el que tome las decisiones ahí. Dices tú, rumbo al Mundial, o estás pensando que él sea el indicado para estar en esa lista, ¿no? Yo creo que es que... En la lista del Tata Martino, ¿qué número crees que sea para entrar? No va de inicio. Pues no, a ver, mira, conociendo a Martino... Si entra de cambio, ¿quién estaba antes que él? Conociendo a Martino, que es muy inflexible, tiene antes a Raúl, quiero pensar. ¿Y de Raúl? Luego a Funes Mori y luego a Santiago. Sí, sería el tercero. Ahora, pero si Santiago mantuviera este nivel, ¿tú crees que no podría escalar al segundo puesto? Podría. Y va en esa ruta. ¿Y dónde crees que lo podría lograr? A lo que voy es que va en esa ruta, ahora mismo, con Cruz Azul, torneo iniciado, y te vas a ir a una pretemporada, adaptar... Vamos a la cuestión anímica. Ese es el tema, es el salto que tienes que dar, ¿no? Vámonos a la cuestión anímica. Si Feyenoord dice, yo estoy, es decisión tuya. Si en esa transacción Cruz Azul dice, no, te quedas, ¿cómo crees que sea el estado de ánimo de Santiago? Ah, bueno, sí, sí, efectivamente. Están muy adelantados. Según reportaba León Lecanda, ha habido tres ofertas del Feyenoord, una más alta que la otra, y lo que falta por ponerse de acuerdo es en el porcentaje de posventa. Entonces, Cruz Azul pretende, qué sé yo, 35, 30%, Feyenoord quiere dar nada más el 10%, pero van avanzados. Cruz Azul podría decirle no, porque no cumplieron con las expectativas que nosotros queríamos. Sí, darle un bajón en lo anímico, te entiendo, te entiendo muy bien. Entonces, ¿cómo se quedaría él? Oye, ¿y quién ve por Cruz Azul a todo esto? Porque Cruz Azul, en cuestión de días, le pudo haber dicho adiós a su delantero centro goleador actual y a su director deportivo que se va a Selecciones Nacionales, que es Feyenoordiales. Sí, pero, bueno, andan en busca de... Yo entiendo que el sueño europeo mata aspiraciones de clubes, yo entiendo que Selecciones Nacionales mata tu proyecto de equipo, pero no está padre, para el equipo cementero no está padre. No, no está padre. Aparte, tampoco el inicio ha sido padre. Ajá, sí. Entonces, si todo estuviera bien, dijera, bueno, el equipo está encaminado. Va bien, ya comenzamos bien. Quien llegue, pues sigue sobre esa línea. Pero todavía no están completos los refuerzos. Como dices, tu centro lantero está en que sí y que no. Y tu directivo, quien tenía que tomar esas decisiones, pues solamente le quedan unos días. Sí. Y voy más allá. Me gustaría leer la mente de Diego Aguirre. Me van a quitar a mi goleador y se va el directivo que me trajo, que me tiene la confianza, que me había visto hace más de 10 años en un torneo juvenil en Venezuela y que no se había logrado para Gallos Blancos y que ahora se pudo. Y ya se va. Entonces, bueno, nada más les cuento el tema Cruz Azul. Bueno, a ver, ¿cuántas novelas tiene Cruz Azul en su historia? No es para meterle otra más, ¿no? Por eso digo, yo entiendo que seduce mucho el sueño europeo, entiendo mucho que seduce también la parte de selección nacional, pero bueno, nada más se tenía que decir y se dijo, ¿no?